Buenas a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial donde vengo a hablaros de la próxima generación de la Snake Tiempo, la Snake Tiempo Legend 9. Lo que llevamos de año, creo que ya he hecho dos vídeos donde os he hablado de estas botas. Uno era reaccionando al primer jugador, que fue un jugador del Tottenham, en utilizar este prototipo, el prototipo de estas botas, y el primero de todos fue en el que os daba en exclusiva toda la información relacionada con estas próximas botas de la marca Nike. Y en este, al fin, os voy a enseñar las primeras imágenes que se han filtrado de la Snake Tiempo Legend 9, la próxima generación de la Snake Tiempo. Nike Tiempo va a cambiar de generación dentro de nada. Estamos en el mes de marzo, estoy subiendo esto a día 22, y dentro de nada, bueno, aún queda un poquito, pero antes de que llegue el verano, o cuando llegue el verano, van a cambiar de generación. Y van a traer consigo un cambio no muy radical, pero sí notable. Es decir, se va a notar mucho que han cambiado de generación, y os la voy a enseñar, tío, os la voy a enseñar. Pero, si queréis saber un montón de información más, tenéis esos dos vídeos que ya he hecho con anterioridad en la descripción, ¿vale? Para que los veáis ahora o cuando terminéis este. Así que, sin más dilación, vengo a enseñaros estas imágenes que ya han salido a la luz. Estas son las Snake Tiempo Legend 9. No sé, o sea, creo que esa es la gama alta, ¿vale? Porque ahora os voy a enseñar una gama que no es gama alta, pero esta es una gama, o sea, creo que es la gama alta. Y aquí las podemos ver. Es una pena porque la parte interior de la bota no la podemos ver en ninguna de las imágenes que os voy a enseñar hoy. Porque aún no me han llegado imágenes del interior de la bota. Es decir, de la parte, o sea, del interior, ¿vale? No dentro de la bota, sino del interior y únicamente vamos a poder ver la parte externa y la suela. Y también la talonera. Pero bueno, que se pueden apreciar que estas van a ser las Snake Tiempo 9. El logotipo de Nike se extiende hasta el final y ahora, o sea, trae una cosa atrás que ahora os voy a enseñar que es súper rara, la verdad. Pero bueno, es que quiero que os veáis los vídeos que os dejo en la descripción. Porque hoy os digo muchos más datos muy relevantes. Entonces, creo que la idea que tenía Nike, si no me equivoco, era de hacer una bota súper ligera. Es decir, de que estas botas fueran las Snake Tiempo más ligeras de toda la historia. Y creo que lo han conseguido porque se puede apreciar que son súper ligeras. Yo creo que son muy ligeras, la verdad. Mirad esto, van a ser muy ligeras las botas. Y claro, una de las cosas que nos ha llamado la atención a muchos, yo tampoco es que me haya fijado mucho, pero creo que mucha gente ha dicho que la zona de la puntera les recuerda a las Nike Total 90. Y que estas botas son muy parecidas a las Nike Total 90 de hace ya algunos años, como bien sabéis. Y claro, a muchos aficionados de las botas les recuerda a las Nike Total 90. Y claro, Nike yo creo que ha escuchado a la gente, ha escuchado a los aficionados y ha hecho esta bota que nos recuerda mucho a las Nike Total 90. Este es uno de los primeros Color Wiz que va a recibir. No sé si va a ser el primero o no, pero obviamente veis como es un color negro y el... O sea, los detalles están en un color azul. Porque estos detalles son en color azul. Y claro, a mí me ha llamado mucho la atención, voy a enseñaros la suela que tampoco es... Bueno, yo es que de suelas tampoco entiendo mucho, pero aquí mirad la palabra tiempo y el logotipo de Nike en esta misma bota. Y claro, a mí esta es una gama inferior, se puede apreciar claramente como... O sea, no es la misma calidad, tío. Esta es una gama alta y esta no. Pero bueno, se pueden ver las botas. Y claro, me ha llamado mucho la atención esta parte de atrás. Porque claro, el logotipo de Nike se extiende hasta detrás. O sea, empieza aquí y se extiende hasta detrás. Aquí no porque pone la palabra tiempo, pero si lo miramos por arriba se extiende hasta por detrás. Y lo que hace es como un círculo, un semicírculo, tío. Porque claro, no es el círculo completo, pero es algo muy raro. Y yo creo que esto va a ser como el logotipo de las Nike tiempo 9. Y iba a deciros de las Nike total 9, pero no, o sea, total 90. Pero no, yo creo que este va a ser el logotipo de las tiempo 9. Porque esto obviamente es llamativo, tío. Entonces a lo mejor es el logotipo de las Nike tiempo 9. Ya sabéis, por ejemplo, a Dias, tío, las Predator tienen un logotipo. Las X también, las Nemesis. Bueno, las Nemesis sí. Y pues yo creo que este va a ser como el logotipo, por así decirlo, de las Nike tiempo 9. Es una pena porque... Bueno, o sea, tío, tampoco es una pena porque ya nos han llegado las primeras imágenes. Pero es una pena porque aún no hemos podido ver las imágenes oficiales. Y yo creo que en imágenes oficiales estas botas van a ganar mucho más. Podría haberos dicho en este vídeo todos los detalles de estas botas, pero me lo ahorro. En un futuro lo volveré a decir. Pero quiero que os veáis los vídeos que os dejo en la descripción. Ya habéis visto las imágenes oficiales, las primeras imágenes que han salido. Y ahora quiero que también os enteréis de toda la información de esta bota. Así que tenéis esos vídeos en la descripción para que paséis a verlos. Y espero que os hayan gustado las NEC tiempo 9. En cuanto me llegue algo nuevo de esta bota, os lo haré saber por el canal. Y de hecho creo que dentro de poco se viene un vídeo donde vamos a reaccionar a los jugadores que ya están entrenando con el prototipo de esta bota. Así que nada, ha sido un placer. Decidme qué os parece a la primera vista. Aunque seguramente vuestra opinión varíe un poquito en función de cómo vayan pasando los meses. Porque os voy a enseñar más imágenes y yo creo que nos va a ir gustando poquito a poquito esta bota. Pero bueno, no está mal la verdad. Y nada, veros los vídeos que os dejo en la descripción, chavales. Ha sido un placer darle a me gusta, suscribiros al canal para que no esperáis ninguno de los vídeos que se vienen. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.